Yo he visitado el canto de Penípecantón varias veces. He visitado mi casa. He visitado mi habitación un día. He visitado mi habitación dos meses. He visitado un parque un poco de horas. He visitado la montaña tres meses. He visitado el moor un poco de veces. He visitado un poco de horas. He visitado un poco de horas. He visitado dos minutos. Estaba trabajando en la montaña dos meses. Estaba danciendo en el parque la semana pasada. Estaba trabajando en las ruedas ayer. Estaba mirando las flores del último mes. Estaba mirando las ruedas ayer. Estaba mirando las ruedas ayer. Estaba mirando las ruedas ayer.